Luego que se aprobara en tercer debate en la Asamblea Nacional del Consejo de Ley 241, en donde uno de sus artículos señala que el Estado debería reconocer que Lago Bayano se encuentra dentro de la comarca Guna Madugandi y que sus pobladores son los guardianes y custodios, los residentes de Chepo realizaron este fin de semana una protesta para indicar que esto no debería ser, porque a futuro esto podría provocar que se cobrara por parte de la comarca por los usos o concesiones que se dieran en este lago. Sin embargo, en el día de hoy, la proponente de este proyecto de ley, Petita Ayarsa, diputada del PRB, ha señalado que esto no es así y que la ley lo que pretende es que ellos puedan ser los guardianes o conservadores de la naturaleza de este lago y para que no sea contaminado. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones. ¿Pueden tomar agua del lago Bayano como un proyecto que se tiene de trasladar agua del lago Bayano? Es que ya lo están haciendo, eso lo están haciendo. ¿Pueden hacer el permiso? No, porque eso ya está establecido, ya hay concesiones, ya hay, si hay antecedentes, que le puedo decir aquí, que está, porque nosotros lo que hemos averiguado, ya con esta intención que la gente tiene miedo, que nosotros no le... si estamos dando agua hace más de 500 años y Panamá, nosotros somos los conservadores y hemos protegido, solamente que si nosotros dejamos un espacio y decimos, no, nosotros no estamos allí, entonces la gente va a querer invadir, es lo otro contrario, porque hay invasores que vienen desde Herrera, Los Santos, toda la gente que ha venido alrededor de Madungandí, están invadiendo nuestras áreas, que de repente ellos dicen, no, porque nosotros, mis abuelos llegaron a las de 70 años. Ayer se señaló que no se busca cobrar por parte de la comarca luego, tanto al distrito de Checo o a los pobladores del distrito de Checo para que usen el lago, muchos de ellos son pescadores artesanales, sin embargo, los residentes de este distrito han indicado que una vez se pueda ser sancionado este proyecto de ley por el presidente de la República, la interpretación que puedan dar las autoridades de la comarca puede ser de forma libre y pueden decidir cobrar por fin, sin embargo, pues la diputada y las autoridades de esta comarca han señalado que eso no será así. Son las posiciones de ambas partes. María de Gracia, TVN Noticias.